¿Qué es peor, alaciarse todos los días el cabello con una plancha o un secador o usar un químico permanente para alaciar el cabello? Escúchenme bien, esto es un cabello, esto es como digamos el hueso que va dentro del cabello que se llama médula. Cuando tú usas una plancha o un secador, que es un calor más fuerte de lo normal, lo que estás tocando es la parte de fuera del cabello, la corteza. ¿Qué pasa? Las escamas que tiene el cabello se abren, normalmente un cabello sano, un cabello virgen tiene las escamas pegadas, por eso está mucho más suave y por eso brilla. Cuando empiezas a usar las planchas, cuando empiezas a usar las tenacillas, cuando empiezas a usar el calor, automáticamente las escamas se abren, se seca el cabello y ya no está tan brilloso. ¿Qué pasa con un químico independientemente de cuál sea? Primero, el químico tiene que abrir las escamas para entrar dentro. Y segundo, tiene que destruir la estructura que hay dentro del cabello, porque imaginemos que es un brazo, tú cuando destruyes el hueso del brazo, automáticamente se cae, porque no tiene estructura interna. Eso es lo que hace el cabello, eso es lo que hace un químico. ¿Por qué pensamos que estropea más una plancha diaria que un químico? Porque es algo que hacemos más frecuente, pero la realidad es que los químicos son mucho más dañinos que el calor, aunque las dos cosas son dañinas. Y aparte de eso, a los dos meses o a los tres meses tienes que regresar al salón a hacerte las raíces, porque cada vez que crece el cabello, crece con tu textura natural.